Rey de Reyes, Jesucristo, no se diga más Tauca Urlaодуas, Jesucristo, no se diga más Yo tengo que ir a la mezcla que me equivoco en un minuto, la verdad, mi amor. Yo tengo que ir a la noche de la pata, mi tierra, mi perata. Yo tengo que ir a la taza, mi perata, mi perata. Yo tengo que ir a la taza, mi perata. Como es gata, como es gata. Son de enخelso, la mamá, me acabas de dar la pata, la pata, la pata, la pata. Me lo trae. Para que te dé, para que me guste, para que te diga. Mina que me por la perdona, muchas cosas más que me queden, mi vida. y 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